Música 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 El seguem, l'anterior pas Largo Foto la 10 i lo gasto a 8 de 67 vale unos 12 teus a 8 de 67 vale unos 12 teus tan más fuerte que son goku jordi, venga 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 Cap de Cursa, ¿no? Cap de Cursa, sí. Cap. Venga, Cristóbal, mucha suerte. Luciana, Dimitri. ¿Y yo? Carlos no va a cojo. Se retira a Dimitri aquí. Se toca la rodilla. Se flattenen. Los jefos. Se traguen así a los borjaros. No, 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 no. No, 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 no. Estabas. 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 Están en un otro nivel. No lo tienes tan claro, ¿no? Venga, va, ánims. Venga. Gracias.